dando candela aquí tenemos el placer de compartir con todos ustedes con Gary Acosta don Gary como está usted bienvenido al mañanero si yo se falto hoy mano es una combinación de Sergio Valga e Irving Alberti a decir la verdad en este país tiene que ser así por cierto felicidad de Manolo en la película Superpapá fuiste quien salvó la película fuiste la persona que dio el punto donde tenía que estar y eso merece ese elogio muchas gracias muchas gracias muy amable don Gary dígame algo de donde se nutren ustedes regularmente porque ustedes dan informaciones oye me dan primicia dan palos periodísticos entonces de donde ustedes se nutren bueno mayormente hay fuentes que ayudan también uno se mantiene monitoreando las redes ayudan mucho en este momento porque a través de las redes nos enteramos de muchas cosas y lo hacemos ya de manera ya popular atamos cabos y demás es parte del trabajo pero hay diferente depende fuentes investigación ya de cada uno las redes ayudan también en esa parte que me imagino que si se enteran de algo por las redes igual antes de decirlo lo confirman si tratamos incluso mayormente llamamos al aire dentro del marco del programa de radio llamamos al aire a Manolo Osuna vamos a marcarle si contesta o no ya depende si quiere hablar al aire o no pero tratamos de buscar la fuente primaria que es la figura la figura claro de donde entienden ustedes que 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 las fuentes son más ricas y y veraces redes porque dicen que las redes están hablando mucho en bote entiendes de otros programas de radio de los programas de televisión no 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 los demás programas se nutren de nosotros la mayoría que es diferente y es verdad tú entiendes aquí mismo hay una prueba ¿a dónde aquí? en este emisor en este emisor ah ok 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 que se nutren de las informaciones de ustedes ustedes no se nutren de informaciones de todo el programa bueno si damos el crédito si de repente hablamos algo que salió en segundos de Peguero se le da el crédito si es en el listing diario que es inmaculada almanza pero Gary una pregunta y a veces no influye en el hecho de que ustedes están más tempranos que otros programas y por ejemplo si yo te invito y tiro un bagazo y lo hablo a ustedes primero hay noticias que son o sea que obvio todo el mundo va a hablar de eso ejemplo el line up del festival todo el mundo va a hablar de eso cuando se anunció ahora hay noticias que solamente la comentó uno la sabía uno la dijo y a la hora tú ves que lo publican o lo dicen de la misma manera que uno dice espérate pero eso solamente era algo que teníamos nosotros eso salió de aquí al menos digan como dicen los muchachos dando candela o como según los muchachos ¿entienden? los créditos los créditos ahora si es algo malo de una vez tiran la bola no fueron ellos que dijeron ¿quiénes para ti son los cinco coronistas de farándula que representan en estos momentos el top five de los mejores periodistas del espectáculo de los cuales ustedes pueden decir esos son realmente el norte a seguir bueno está José Peguero excelente Kenny Valdés muy buena Kenny Valdés está mi queridísima Inmaculada Cruz Hierro una veterana y que ha dado unos palos excelente tenemos por ahí también a una Soy la de León muy buena muy buena generación mi compañero José Ángel Morbán que ha dado muchos palos también y por supuesto Garia Costa como debe de ser Garia y tú solamente estás en radio o también escribes en algún periódico en algún blog yo colaboro para la gente de más VIP ahora estamos en la parte de la revista no la parte del portal doy clase de periodismo de entretenimiento en el instituto dominicano de periodismo y estamos paraditos ahora en la televisión porque la televisión no quiere pagar no quiere pagar no está en pagar y yo no voy a estar por querer salir como la mayoría y la radio está pagando la radio me paga bien te paga bien las redes sociales tú tienes redes sociales en las cuales tú muevas informaciones generes realmente ingresos o no 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 mayormente mis redes sociales las utilizo de nivel personal ni siquiera doy informaciones por ahí para eso están las redes sociales del programa y uno el público se nutre por allá yo trato de dividir esa parte en términos de farándula de chisme que viene que no ha salido tenemos tema en el tapete que no ha salido que se viene lo están tapando pero bueno está eso mira esto a veces de repente uno cree que algo va a explotar y de repente no pasa quizá uno como periodista tiene una información X y no la suelta en el momento o no hay por qué por qué soltarla o por qué no hay una prueba que tú digas pero para que yo batir esa bola si eso lo que voy a hacer es arriesgarme como periodista y perder credibilidad muchas veces por ejemplo se dice que la materialista paró su su carrera te dice no lo confirmó su propia casa de disquera pero la razón no se sabe usted la sabe ellos le tiraron la cueva a ella sí que ella lo que está en foto que ella en qué en foto en foto en foto quise en colaborar con lo que es la ciudad y demás ellos dijeron cómo colaborar como así que no entendí no 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 son datos al margen son datos al margen ahorita la vemos en camiones basura no no porque esa no es esa no es esa no es la respuesta no es pero tú preguntaste algo sí sí pero ya me respondió vamos a aplicar ya estoy satisfecho yo estoy de pongo a comer quedé satisfecho con esa picaderita adelante ok no no yo iba a hacer una pregunta pero bueno yo quiero decir algo tú sabes que muchas personas me están diciendo como que se siente la ausencia de la materialista en cuanto a las urbanas pero ya sacando a la material eso yo te voy a decir de todas eso yo te voy a decir la mayoría de ellas iniciaron el año diciendo que ahora sí que viene que voy a hacer que vamos para allá y tú no ves trabajo de ninguna la última que ha hecho trabajo y era la que debería estar más tranquila porque estuvo incluso embarazada era la insuperable y es la única que ha pegado temas en la radio en los últimos tiempos las demás están muy rezagadas por eso no vemos ni una urbana que esté incluso en el line up del festival por ejemplo ciertamente ciertamente para ti en realidad el merengue está mal está bien pero que no lo promueven no el merengue está bien los merengueros son los que están mal los que están mal partir el merengue tienen que ubicarse porque tienen que trabajar tirar éxitos que llamen la atención del público invertir porque esto no es nada más por mi linda cara que tema tan bueno hay que invertir también hacer media tour y demás hay merengueros que ya soy estrella y ya y entienden que no deben invertir no dan entrevistas no van a radio tú ves figuras de la talla de Romeo Shakira y demás que tú ves que se pasan el día entero en entrevistas en radio media tour media tour en radio ese es su trabajo pero aquí son muy cómodos ese ego para ti cinco periodistas de este país que no tienen credibilidad hey tú eres malo la primera pregunta estuvo bien lo que él lo mencionó ahí no 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 porque hay muchos aparte de lo que mencioné que después ellos verifican que es embuste lo que él porque aquí hay una serie de habladores que tiran informaciones y después se verifica embuste de él eso es el paso no hace falta decir nombres el pueblo o sea la gente ustedes se dan cuenta con el tiempo porque el tiempo desmiente cualquier información si yo digo hoy que ella está embarazada en cinco, seis, siete meses se va a saber si sí o no entonces el tiempo desmiente cualquier información Gary una pregunta tú que eres el más informado ¿qué tú has sabido de la salida si la salida de Remo y Miguel de Telemicro bueno se alegó cansancio no sé bien si es cansados ellos de de mucho trabajo o cansados del canal porque son cosas diferentes y no estarían hablando mentiras si ocurre una de las dos nadie sabe si lo vemos más adelante en otro proyecto pero también quizás querían un sueño sabático esos son otros que ya son millonarios quieren tranquilidad hacer sus películas descansar esas grabaciones tediosas toda la semana y quizás necesitaban el espacio se había amagado varias veces hace unos meses se había anunciado la salida de ellos luego renegociaron pero parece que no funcionó Gary ¿qué relevancia qué importancia le dan ustedes a la nueva competencia alternativa que tiene el periodismo de farándulas dígase las cuentas de Instagram mira el problema ahí y a pesar de que tengan muchos seguidores que eso no le da credibilidad alguna es el hecho de que tiran bola de repente el simple hecho de no dar la cara ya le quita todo el peso que tiran una noticia de tu esconderte detrás de una cara de falsa o sea eso te quita todo el peso porque si tú vas a un fuego a la lata tú sabes que es Juan Carlos Jiménez ¿entiendes? sí pero los demás ah casi mira quien es casi mira por ponerte un ejemplo claro y que muchas veces tiran noticias sin haberla verificado ese tipo de páginas yo no la sigo ninguna dime un asunto usted solamente tú le das seguimiento solamente a lo que tiene que ver la farándula per se o a la farándula cuando está vinculada con la política usted también le da un seguimiento a eso si tú supieras que nosotros en el programa le damos candelita también incluso a la situación social del país no no quiero decir cuando por ejemplo una figura de farándula tiene cierto vínculo con un funcionario si porque está muy ligada mira ustedes hablaban ahorita de Abel Martínez Nayoni ella es del espectáculo él es político siempre que haya información de Abel que tenga que ver también con ella es parte del espectáculo sí 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 cuidado Manolo igual David Collado Judy Curie que tuvo un momento que fue su esposa y demás ya tiene que ver con sí sí obviamente ya tú respondiste Gari ¿qué opinas qué opinas del line up de presidente? cuéntanos ¿hay artistas que entiendes que no deben estar ahí? bueno en primer lugar faltan artistas eso fue lo primero ¿cómo que faltan bárbaro? lo primero lo primero que dijo el presidente de la cervecería es que viene otro en el sector de prensa donde se van a anunciar más figuras más gente quizás uno no puede dar un veredicto final sin saber el grupo completo para decir falta ahora mismo con los 19 que anunciaron yo diría falta más música tropical y faltaría mujer pero hay que esperar porque vienen sorpresitas Gari ¿qué tipo de mujer a ti te gusta? que te llama la atención y que te atrae es que a mí no me gustan las mujeres no no te gusta la mujer sigue preguntando algo más que tú quieres le voy a hacer la otra pregunta pero tú me preguntaste preguntando ya él dijo que no que no le gusta la mujer es muy muy valiente de su parte porque regularmente algunos artistas la mayoría quiere tapar incluso se casan y todo hay muchos políticos cantantes comunicadores en la política hay games la política hay pero no me voy a meter en eso no claro no te metas no te metes en eso entonces entre los tú entiendes que hay gente de las farándulas que finge que no realmente no tiene esa inclinación pero si ellos son felices así se respeta al final la felicidad es individual ellos se juntan en algún sitio tú te habitas en un sitio y tú dices ah pero mira fulano uno tiene amigos en común que han compartido ya que han compartido con ellos de manera más íntima una cosa Gary perdón una cosa Gary ¿quiénes faltan en la cartelera? Manolo decía ahorita que si estoy con los que están yo estoy feliz exacto este grupo completa tres días de festival claro y faltan todavía y hay figuras incluso de tanta relevancia como los ya mencionados que van a anunciarse que faltan y como tú tienes información tú no eres de los León tú no eres de los Asensio León no soy de los León sin embargo sin embargo el día 11 de julio se tiramos en pueden buscarlo en arrobando candela rd la cartelera casi completa a los artistas internacionales el día 11 el 12 salió publicado en el listing en el listing diario y el 13 lo subió de fuego a la lata diciendo que él tenía sus rumores o sea que teníamos dos días dos días de ventaja fuimos los primeros en anunciar que venía Justin Timberlake Ricky Martin Carlos Vives Maluma Wisin Brian Myers que estaba en la lista nuestra tus artistas dominicanos favoritos dime tres por favor que eres loco con esos artistas que te pone malo malo que te entregas ahí que tú pagas que tú dices loco con fulano esta es la noche por verlo Toño Rosario no me gusta mucho Divas Bay Jiménez me encanta ok Divas Bay Jiménez me hacía un trabajo en el merengue nuevo me encanta urbano me encanta la música del alfa del alfa Pablo Piz Pablo Piz ¿no te gusta? el nene el nene muy bueno me gusta ¿te gusta el nene? no que puede pagar por el nene pero me gusta el alfa en lo urbano muy bien última pregunta que ya Gary tiene compromiso sí Gary mira salió en estos días en el periódico una lista de los programas más vistos de la televisión tú yo no creo en esos tipos en esos ratings porque el rating en República Dominicana se mide en unas cajitas que hay una cantidad aquí en Santo Domingo otra cantidad en Santiago el resto del país no importa tú nunca nadie has sabido decir quién tiene la cajita en su casa no entiendo esa medición hemos pedido llamadas a varias ocasiones nadie tiene esa cajita en su casa entonces no entiendo y de repente tú ah el número uno en rating cada quien tiene sus rating en un momento Nuria sacó que ya tenía el número uno luego Alicia sacó que no que era ella entonces ya esa era una disputa entonces cuál es el rating verdadero si hay una sola compañía en República Dominicana muy bien hay problema gracias Gary Alianza País llegó un punto que tenía un empate técnico con Danilo y sacó siendo ahora deberían invitar a Carmen Salinas Dominicana Carmen Salinas Dominicana ¿y quién es Carmen? Carmen Salinas es una mexicana una señora que se mete en todo lo que ocurre allá en México en todo todos los sentidos y aquí tenemos Carmen Salinas Dominicana son chiquitos igual y con la costa el torito ¿por qué? porque tú en todo opina en todo opina en todo opina bueno que es una artista ayúdalo no papi con lo que habló en estos días de cervecería el mismo se está hundiendo y hundiendo a su gremio claro que sí va hasta ahí incluso en el programa nuestro en el aire dijo que pagan chelito bueno gracias Gary gracias 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 a tus redes para que la gente pueda tener contacto directo arroba Gary Acostar una R al final arroba Gary Acostar sí ok gracias Gary señores seguimos con el mañanero chau 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 chau